Bienvenidos amigos del canal y amantes de Free Fire, hoy voy a explicaros cómo podemos recargar diamantes en Free Fire con la tarjeta de regalo de Google Play. Lo primero que tenemos que hacer es estar en la Play Store y una vez estemos aquí en la Play Store, aquí arriba a la derecha tenemos un icono circular que será nuestro perfil. Entonces aquí haremos clic y tenemos todas estas opciones diferentes, gestionar app, ofertas y notificaciones, pagos y suscripciones, Play Protect, biblioteca, Play Pass y bueno, todas estas opciones de aquí. Además desde aquí también podremos gestionar la cuenta de Google. La opción que a nosotros nos interesa es justo esta de aquí, la de pagos y suscripciones. Entonces entraremos y tenemos estas cuatro opciones, puede parecer que fuera métodos de pago donde tendríamos que entrar pero es realmente aquí donde dice canjear código. ¿Por qué? Porque nuestra tarjeta de Google Play tendrá un código que podremos o bien rascar o bien levantar con una pegatina que debajo se encontrará un código que será el que tendremos que introducir aquí, que nos dice introducir código. O incluso podremos también escanear la tarjeta de regalo. Aquí también tenemos unos términos y condiciones que podéis leer si queréis aunque no es necesario y ya estaría. Entonces tenéis que introducir aquí el código y después darle a canjear. Entonces de esta manera se os añadirán vuestros fondos a vuestra cuenta de Google Play. Entonces una vez hayáis realizado este paso os dirigiréis a vuestro Free Fire y dentro de vuestro Free Fire tenéis que iros aquí arriba donde está el diamante. ¿Vale? Donde tenéis la tienda de comprar y elegís vuestra oferta que queréis. No os preocupéis porque por ejemplo si habéis hecho la recarga con 10 euros o 10 dólares y os gastáis 5,99 evidentemente el dinero se va a descontar de la cuenta y pues si habéis gastado 6 euros pues os quedarán 4 en la cuenta. Podréis comprar diferentes packs. También es importante que sepáis que cuanta más cantidad compréis de golpe más diamantes os van a dar. Entonces si pretendéis comprar pues 3.000 diamantes intentar que sean siempre la cantidad más grande. Por ejemplo para 3.000 necesitaríamos esta y esta. De esta manera pues conseguiremos diamantes extra. Entonces ¿qué tendremos que hacer? Pues seleccionaremos la oferta que nosotros queramos. Haremos clic en ella. Se nos abrirá lo siguiente. Y aquí tendréis que elegir uno de los métodos de pago. Si habéis añadido anteriormente como hemos explicado el código a vuestra cuenta de Google Play pues aquí tendréis una opción también que será pagar con el saldo de Google Play. En nuestro caso como no lo hemos añadido nos sale también la opción aquí de canjear código directamente de nuestra tarjeta de Google Play. Entonces podríamos aquí darle, introducir el mismo código de la tarjeta y aquí se nos descontaría del saldo de vuestra tarjeta. Es importante que sepáis también lo siguiente. Si por ejemplo tenemos una tarjeta de 10 euros y nosotros queremos comprar estos diamantes por un valor de unos 6 euros más o menos. Pues al añadir el método de pago de la tarjeta y canjear el código. Si la tarjeta tenía 10 y solamente hemos consumido 6 euros pues nos quedarán 4 en la tarjeta para poder gastar. Estos 4 euros los podréis introducir también para comprar otros tipos de productos o de cantidades de diamantes. O los podréis añadir directamente como bien he dicho a la cuenta de Google Play. Y con esto ya finalmente le daríais a canjear. Tenéis aquí los mismos términos y condiciones que hemos visto anteriormente. Y ya se sumará aquí arriba a la izquierda el saldo de vuestros diamantes que hayáis comprado con la tarjeta de Google Play. De todas maneras si tienes alguna pregunta o alguna duda o te has quedado atascado déjanos un comentario. Porque hay varias cosas que tenéis que tener en cuenta. Como por ejemplo que la cuenta de Google sea la misma que la de la Play Store. Si no nos va a salir el saldo de vuestra cuenta y podría ser uno de los errores. Pero además hay muchos más así que si tienes algún problema déjanoslo en comentarios. Por supuesto si te ha servido este vídeo deja un like y suscríbete que vamos a hacer más vídeos relacionados con este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!